muy buenas amigas y amigos qué tal cómo estamos espero que estéis muy bien eso siempre bienvenidos y bienvenidas a este muy humilde canal aquí de nuevo con de londar en capítulos anteriores no quiero adelantar acontecimientos prefiero que lo veáis por vosotras y vosotros mismos pero estuvo la cosa bastante emocionante que no se diga que este tipo de juego son walking simulators no como se suele decir así que esta vez no me enrollo más está la cosa no tan chunga la verdad es que no quiero es que estoy deseando decirlo pero no es que de verdad yo soy muy pesado pero lo diré siempre prefiero que lo veáis por vosotras y vosotros mismos así que no me enrollo más damas y caballeros estos del hondar y a disfrutar muchísimo del vídeo esto que esto es nuevo ente si no sigues una dieta equilibrada el escorbuto te perseguirá sin tregua aunque tarda en aparecer las consecuencias puede ser desastrosa para tu salud tú decides desactiva estación si no quieres tener la presión de encontrar no no esto de momento lo vamos a tener desactivado por la sencilla razón de que ya tenemos la partida demasiado avanzar y esto hay que verlo con cuidadito vale porque estoy viendo bueno nosotros aquí nada más estamos comiendo carne vale sin que imaginarse no y aquí tenemos que preocuparnos esto esto no esto esto es que va a ser una locura tío esto que es esto me estoy quedando aquí flipado pero bueno de momento lo vamos a tener desactivado para esta temporada vale así que vamos iba a ir del tirón al vídeo pero es que me encontró con eso y digo madre mía ya sabéis en la segunda temporada lo más seguro que lo activemos pero de momento ya que hemos empezado así ya la acabaremos de momento tal cual me estoy quedando flipado no esperaba tío estoy me he quedado fuera de juego pero bueno es que ya han actualizado unas pocas de veces el juego y ni tan mal no venga vamos a soltar lo de osete no pellezco fresco ahí está fresco de dioso negro aquí sí que se debería de estar curando vale vamos a repararnos la ropita eso para empezar vamos a revisar vamos a hacer una rápida revisión aquí teníamos retales guardado puede ser un segundito teníamos para ser retales pero retales guardado no me acuerdo teníamos cuatro de metales yo estaba pensando una cosa gente si si vemos que mira tenemos curadita de lobos si vemos que que no estoy encontrando que no estoy encontrando balas y estamos teniendo bastantes dificultades yo no me voy a complicar voy a ir otra vez a esta zona y vamos a intentar hacernos las flechas si si veo yo que la cosa está demasiado shunga de bala y eso ojito cuidado vale vale acabamos con todas las cortinas no yo creo que podríamos hacer la misma cama no no en la cama no podemos en la almohada sí verdad pero tenemos que marcarla la almohada aquí almohada teníamos dos de retales los vamos a romper vamos a hacernos retalillos vale vamos a hacernos retalillos mira esto podemos sacar retal esto también esto a ver si me deja que está roto mira los guantes de repuesto venga con esto ya yo creo que ya nos va a que chute vale 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 venga acciones y recogemos madre mía uff y ahora hay que estar preocupado por la dieta gente uff que en verdad tiene sentido eso eh un poquito más hardcore pero tiene sentido en verdad porque si nos hartamos de carne 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 nos podemos poner malito eh si abusamos mucho de la carne uy no 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 que estoy haciendo estoy aquí hablando esto lo tengo que recordar y vamos que lo vuelvo a decir que esta opción está muy bien pero que ya que estamos demasiado avanzado en la en esta temporada activarla no se no tendría mucho sentido pero bueno recogemos vale y esto también lo recogemos y como veréis nos vamos harta de reparar un poquito vale nos vamos harta de reparar porque nos hace bastante falta la verdad noventa y cuatro eso tampoco está tan mal bueno tanta tanta falta mira esto sí esto nos hacía falta reparar reparamos apareos de pesca un momento no teníamos aquí cajitas de costura en buen estado permitidme esto gente que ya sabéis que yo tengo memoria de Dory voy a mirar abajo por casualidad si no reparo abajo en tampoco es una cosa que que me apure tanto inspeccionado aquí teníamos también cositas vasos palanqueta sin nada sin nada no aquí yo creo que mira cajita de costura en mal estado me casi en las conchitas de la marsala creo que aquí no vamos a tener tampoco costura no tenemos que hacer café siempre se me olvida hacer café inspeccionado aquí que teníamos teníamos cosas interesantes aquí mira flechas rotas el arco ojito cuidado una pieza de alfilar 100% ojo eh ni tan mal ni tan mal pero bueno no tenemos cajitas de costura no va a caer la breva que nos dejamos aquí parca desfasada vamos esta parca es verdad que la dejamos madre mía lo que ha llovido lo que ha llovido gente bueno nos lo reparamos con la agujita no pasa nada que pase lo tenemos la otra casa de Milton tenemos para repararnos con la con el set de costura vale venga acciones vamos a repararlo que esto es súper importante que con esto andamos y esto siempre tenerlo al 100% es muy punterillo vale 100% las botas ya estoy un poquito más seguro 97, 99 lo reparamos en capítulos pasados es el 6 tampoco estamos tan mal acción en verdad mira lo voy a reparar pero no sé tampoco es una cosa que apure tanto pero bueno por tenerlo reparado no tampoco es una cosa estamos hambrientos vale 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 oscureciendo tenemos que descargar trineito de carga vale tenemos que descargar trineito de carga y organizarse un poquito porque esto esto es un poco caos a ver si se va curando vale 82% maravilloso se nos está vaciando un poco el farolillo vale vamos a cogerlo de aquí estupendo aquí estaba combustible jejeje 254 260 no creo que me haga falta mucho más vale lo rellenamos vale esto está a 61% pistola recordad que me queda tres balas no recuerdo cuántas balas me quedaba en la otra casa la verdad rellenamos y me voy a quedar tan punch bueno ya no hemos ya no hemos empajumado una botella de bidon tampoco era necesario esto no es necesario vamos a hacer una cosa vale soltamos todo estupendo vamos a hacerlo un poquito un poquito en orden me puedo mover? si estupendo vale esto es lo que hay que tener cuidado estupendo todavía me puedo mover cuerdita de arpinismo ojito con la cuerda que son 4 o 5 kilos la cuerdita de arpinismo vale ya estoy empezando ya con el peso vamos a organizarnos vamos a comer un poquito teníamos comida encima? por supuesto que teníamos comida encima 61% todavía tiene bastantes sustancias vale 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 esto si lo vamos a alumbrar por aquí vamos a ver vamos a hacer lo siguiente vamos a soltar medicamentos justo en esa cajita para tenerlo organizado primero vamos a organizar los medicamentos ahora dormimos un poquito acaba de anochecer vale esto me interesa llevarme aunque sea un antiséptico de 0.40 aunque tengamos naturales esto me voy a llevar 6 los 6 porque últimamente no me paran de atacar la verdad que ojo eh ya casi los 5 kilos de lo que ocupa esto tío esto unos 4 trasvasamos 4 para tener 6 no no se ha juntado esto con esto ¿por qué? bueno pues no no me deja tener 6 de este pero puedo hacer así trasvaso todo y dejamos 4 aquí no me deja amiguetes no sé por qué pero no me deja bueno no pasa nada a lo mejor porque distintos porcentajes lo más seguro que sea de eso ¿no? eh la cuerda de alpinismo vale esto nos vamos a llevar uno que debería haberme chutado en el ojito que me embalo con los con los spoilers ojito ojito vale tenemos maderita vale yo creo que ya está bastante suelto vamos a dejar vamos a dejar por aquí por ejemplo soltamos de momento no lo vamos a usar el abrigo dosete lo dejamos aquí porque eso lo tenemos está pendiente en reparación vale la cuerdita la soltamos aquí mismo y dejamos la cuerda aquí encimita vale que haya un cierto orden eh donde podíamos meter los tallitos de espadaña bueno los tallitos de espadaña tampoco es una cosa que me apure y que me esté llenando ¿cómo vamos de agua por cierto? unos 60 bueno vamos a dormir un poquito gente ¿vale? primero antes que nada porque estoy bastante cansado cansado de cansado cansado de cansado vamos a dejar pellejitos de sirvete ya que lo tenemos aquí aunque no deberíamos deberíamos dejarlo fuera que se conserva mejor vamos a dejarlo fuera estas cosas mejor dejarlas fuera como bien me dijiste que se reserva muchísimo mejor vale quieto que tengo que apagar esto un poco mala meto la pata aquí venga muchas veces parezco nuevo gente venga 12 horas vámonos yo siempre al tope yo creo que todavía no está la dolencia de insomnio creo que no creo que no la han metido todavía pero bueno vale ya está más o menos todavía está la catalina ahí casi casi pero está la noche todavía 59 vale con muchísimo cuidado que se nos está echando un poquito a perder un segundo que lo he guardado yo siempre me haré la pelililla un lío con estas cosas de verdad venga encendemos venga esto como va 85 bueno bueno va la cosa buena va la cosa buena eh que íbamos a dejar los tallitos y esto también lo vamos a coger que está curado esto no merece la pena mucho es que nos haría falta y es que nos quita porcentaje de resistencia también tantas cosas de animales puestas tampoco es bueno aquí que podemos meter en el archivador de momento un segundo lo vamos a llenar a tope lo vamos a llenar a tope madre mía que ya no sé ni hablar lo vamos a llenar a tope esto un segundo gente rellenamos maravilloso y ahora sí que yes esto lo soltamos esto es lo que teníamos mayor peso en el inventario vale se nos desaparece desaparece el contrapeso o sea el exceso de peso estos están 0-0 yo no sé ni como lo tengo aquí me quedará una gotita eh vale mmm palito palanqueta esto lo dejamos fuera el rifle de momento vamos a estar por esta zona vale eh rifle de momento si es que me he pensado en sortarlo pero lo vamos a sortar de momento lo vamos a sortar y lo vamos a dejar en la mesa principal a ver si me apura y me deja aquí estaría bastante top tenerlo aquí vamos a darle la vuelta porque no me está dejando el juego no el juego aquí no me deja ponerlo ¿verdad? pero sí que me ha dejado ahí vale aquí aquí no es que había más cosas es que había creo que estaba saturado ¿no? aquí no me va a aquí no me va a dejar meter la sierra de arco ¿verdad? no ni de flash porque pesa un kilo y lo que tengo ahí es para poner 6 gramos así que bueno entonces vamos a dejar la sierra de arco también en la mesa principal al lado del revólver por ejemplo ¿vale? por ejemplo ¿no? en mal estado eso ya estaba caput ¿qué más cositas podemos dejar por aquí? bueno de momento vamos a ir cogiendo primero vamos a ir cogiendo primero lo del trinejito de casa ¿vale? ya que estamos aquí sabor fuerte ¿esto cuánto está? 63 vamos a coger si esto me interesa ir cogiéndolo ya porque se me vaya a perder vale aquí dijimos que íbamos a dejar las pieles ¿vale? que ya están curadas y es que se nos está echando a perder no es por otra cosa esto lo soltamos esto lo soltamos las tripitas también dijimos esto también lo soltamos todo que está todo curado maravilloso soltamos esto esto también madre mía que viaje de tripas y de cosas teníamos aquí vale esto lo dejamos por aquí mismo disculpar desorden gente pero bueno es lo que es es lo que es ya sabéis que la segunda temporada ¿vale? va a ser más dura porque ya he visto yo la opción esa de que también nos vamos a tener que preocupar por lo que nos comemos ya no es solo mirar la comida en mal estado también las vitaminas que nos aporten ojo ojo se dice pronto esto lo vamos a tener muy difícil a lo mejor duramos un capítulo jajaja no hombre esperemos que no ¿no? yo creo que tan malo tan malo no soy yo en estos juegos también siempre que me ayudáis vosotros y eso gracias a vosotros también sobrevivimos sobrevivimos un viaje así que ni tan mal ¿no? mira esto lo voy a dejar aquí porque si me voy a ir para allá mira esto lo ponemos aquí mismo vale esto estaba curado si vale las tripitas poquito a poco las vamos colocando aquí como una especie de tetris cutre ¿dónde va? otra pablorote y dejando el farao que el farao me hace falta que me hace mucha falta y en verdad yo creo que podemos viajar a milton llevándonos el abrigo de oso para repararlo la verdad ahí también teníamos carne teníamos que estar pendiente de esa carne vale estupendita tat eh vale que más cositas teníamos por aquí teníamos más es que esto de verdad es que ya solo en tallitos de espadaña ya se nos va un montón de peso en tallitos de espadaña ya se nos va un montón de peso no esto me interesa llevármelo las bengalas la verdad que sí bueno tengo dolencia desde 15 pero puedo vale el limpiador de armas antibióticos más antibióticos por ahí vale y el cohetito vale estupendo hemos vuelto a coger tripitas sin que las vamos a dejar por aquí trampas trampas estaría bien dejarlas porque en verdad para que no las vamos a llevar en verdad bueno no sé ahora me lo pienso ahora me lo pienso porque por aquí conejete no me acuerdo donde había pero cerca no estaban quizá por los alrededores del caserío del cazador puede ser que había una que había un alce por ahí no lo sé no lo sé ya iremos a ver poquito a poco se van sacando las cosas eso sí duramos mira ya tenemos casi la vida en completo vale ni tan más ya tenemos casi la vida en completo a nene gusta y a vosotros y vosotras espero que también vale teníamos que hacernos café y ya que vamos con el café vamos primero a hacernos también agüita nos hacemos fuego que teníamos aquí teníamos palito bueno yo creo que ya con esto es suficiente vamos a hacernos un fueguito y así va cogiendo la casa un poquito más de temperatura y se nos va curando un poquito más lo que es el abrigo de oso vale el pelleo de oso estoy yo con el abrigo deseando repararlo y se me escapa solo venga 6 minutos añadimos combustible venga una horita y 20 yo creo que con esto venga esto primero cocinamos la agüita importante la agüita ustedes ya sabéis lo que me conozcáis que yo soy muy hartible con el agua vale vamos a hacer un rápido chequeito teníamos flechas gente es que teníamos es que esto no es broma esto podíamos repararnos las flechas que teníamos aquí por ejemplo es que yo creo que no nos hace falta ni hacernos ni flechas tenemos flechas sencillas tenemos 3 un momento gente y el arco que está a 39% a ver si se puede reparar un segundo que yo creo que con esto me puede sacar de un apuro un segundo flechas sencillas lo que pasa que no se a lo mejor tiene que ser desde el mismo menú puede ser voy a mirarlo no el arco no se puede reparar pero el arco acciones vale estupendo no puedo nada mas tengo para recogerlo no lo puedo reparar gente no lo puedo reparar bueno venga lo vamos a reciclar lo vamos a reciclar no me voy a asegurar primero de verdad que no lo puedo reparar de ninguna manera plantón de abedul claro es que esto es para hacernos las flechas esto es lo que tenemos en la otra casa capucha de piel de pluma de pluma digo de puma esto es nuevo esto si que es nuevo jajajaja esto si que es nuevo de pluma madre mía pluma es lo que me iba a dar la flecha esta que me iba a dar unas poquitas de pluma ehhh vale no no hay forma de reparar vaya por dios no se a lo mejor en otro lado en una fragua no lo se bueno tenemos dos flechas yo creo que con dos flechas y un arco al cuanto estaba el arco para decir lo exacto y un arco al 39% yo creo que nos podemos defender yo creo que nos podemos defender mira lo vamos a recoger vale espérate que de verdad que yo soy un bestia tío tengo el agua vale todavía no antes de hacer estas cosas tío que quiero ir muy rápido quiero tengo muchas cosas en la cabeza y quiero organización primero voy a organizarme en la cabeza que tengo jajaja eso va a empezar vale sin nada el archivador yo que se aquí puedo meter por ejemplo no se gente que puedo meter por aquí es que esto ahí ya no me cabe más nada mira en el archivador voy a meter esto voy a meter trasvaso de momento todo ya con esto me quito un montón de peso agüita no potable vamos a quitarnos el farol que no nos hace falta tenemos luz gracias al fuego cuanto tenemos del abrigo de el pellejito de oso no veo nada se supone que estaba por aquí hola aquí 86% bueno cuanto queda de fuego 33 y esto 51 vamos a darle unos palitos más una horita yo creo que ya con esto no 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 cancela cancela a ver estoy alterado gente estoy alteradísimo venga 58 minutos vamos a mirar lo de las flechas quiero hacer tantas cosas gente estoy tan emocionado que cada vez que juego este juego gente me pongo de los nervios pero para bien venga recogemos y esto cuanto tarda 5 minutos bueno tampoco tampoco vamos a perder mucho combustible de farol es que si no no vemos nada y en la oscuridad no podemos hacer este tipo de cosas vale ya está amaneciendo puedo hacerlo ya normal algo de visibilidad tengo algo de visibilidad tengo venga tenemos puntita de flecha hay que tenerlo en a ver si me acuerdo cuando vayamos a hacernos flechas y ya nos ahorramos el forjar hierro en hacernos la punta de flecha tenemos que hacernos bastante teníamos bastante hierro y en esta también hay así en que ojete hay algunos lobos por aquí podríamos practicar y cazar un poquito con el arco para dos flechas no sé aunque también nos puede salvar la vida yo no las gastaría a lo loco y eso si se apuntar y es que claro esta flecha que está al 28% yo no sé si la voy a poder recuperar una vez que la que que la dispare ese es el problema que no sé si la voy a poder recuperar los crampones 44% estaría bien hacernos unos nuevos reparados trozos de metales yo creo que no lo vamos a reparar porque metal es que ya os digo que podemos hacerlo porque no puedo hola voy a guardarlo y a sacarlo otra vez se supone que ya lo teníamos creo que se me ha quedado un poquito bugueado eso porque le he dado el clic izquierdo y no me lo estaba encendiendo y lo tenía lo tenía seleccionado esta vez no ha sido un despiste mío venga que iba a ser yo aquí estaba el hierro estupendo vamos a coger hierro entero vamos a repararnos los crampones que los crampones super importante tenerlos la verdad que andamos mejor tenemos mejor movilidad en la nieve 86% vamos a hacernos el café vale no 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 bueno si bueno no ahora si lo he hecho un poquito bestia pero bueno latita de café cocinamos ya tenemos café creo que hay ventisca o viento vale 9 minutos 16% maravilloso venga eh esto lo cogemos y esto también lo recogemos ya tenemos café gente ya no se me ha olvidado venga vamos a ver eh esto lo podíamos dejar también los antisépticos que son cerca de un kilo estos son 12 uff a ver si me deja meterlo aquí yo creo que sí ¿no? 0.40 me deja me deja maravilloso pero ya no puedo 0.20 bueno uff pues me quedo con esto ¿no gente? me quedo con esto mira acelerante maravilloso acelerante teníamos aquí por si acaso y está bien coge acelerante porque ya sabéis que las cosas se pueden complicar de aquella manera ¿no? mmmm si pero puedo dejar 6 bueno me lo llevo gente tampoco pesa mucho ya lo dejaremos en la otra casa vale esto dijimos que lo íbamos a reparar mira señuelo señuelo sencillo estas cositas la pusieron nueva que también me lo dijisteis a ver crampones un momento vamos a apagar primero esto que esto requiere también su tiempo y vamos despilfarra la luz y ya más o menos tenemos visibilidad así que acciones trozo de metal porque hace falta herramientas básicas tengo las herramientas básicas que las tengo justo aquí ¿verdad? herramientas básicas ahora sí por dios juego no me ponga más pega venga vamos acciones herramientas básicas reparamos y vámonos venga maravilloso se nos hace de día ya ole ole ya lo tenemos al 100% ¿no? lo tenemos al 100%? en teoría sí ¿no? oh que maravilla no pero no lo tenemos todavía al 100% esto no lo tenemos todavía al 100% gente no lo tenemos al 100% no lo tenemos al 100% ay no tenemos herramientas básicas bueno pues podríamos sacarnos hierro de aquí y nos hacía falta 3 ¿verdad? vamos a mirarlo un momento no nos hacía falta esto mismo venga pues lo reparamos mira me creía que iba a ir del tirón tío hace falta bastante ¿no? no sé si cundía más es que claro creo que los campones hacían falta cuero 75% 75% todavía no ¿eh? bueno pues vamos a hacernos hierro ya a mí ya sabéis gente a mí me gusta tenerlo ya que estamos aquí me gustaría tenerlo 100% así que vamos a comer un poquito ¿vale? vamos a comernos esto que se nos está echando bastante a perder nos da bastante energía bebemos un poquito de agüita que esto es vida para el body maravilloso corazón maravilloso teníamos aquí venga ¿qué podíamos hacer para hacernos hierro? pero si la sierra de arco no podemos hacer nada cogemos la sierra de arco a ver a ver esto vamos a rellenarlo primero lo del farol menos más que me traje esto vicha menos más ¿dónde está el farol? yo siempre me peleo con el farol nunca lo veo la primera muy pocas veces lo he visto la primera la verdad acciones rellenamos un litrito maravilloso esto está al tope esto lo soltamos lo dejamos aquí venga ¿qué podíamos romper aquí? mira aquí teníamos retal aquí teníamos cortina y ahí también ¿esto lo podemos romper? no no podemos convertir cositas ¿las latas reciclas? no, las latas reciclas no da para trozos de hierro vale, vale creo que aquí lámpara de metal esto nos da pero nos da muy poquito nos da uno nada más si, nos da uno nada más un trozo de metal nos haría falta otro nos haría falta otro trocito de metal bueno, tampoco me quiero volver muy loco ¿no gente? tampoco me quiero volver muy loco aquí es que había aquí había un poquito de caos la verdad ahí teníamos para hacernos la munición vale vale cuenco latita reciclada latita reciclada no se puede por probar esto no se puede aquí no hay nada aquí había maderipa madera reciclar esto no lo puedo creer no lo habíamos ni visto gente patatas esto lo voy a coger entero porque aquí se puede hacer unas patatitas que quitan el sentido unas patatitas que quitan el sentido bueno ya aquí no hay hierro a lo mejor mirando por los alrededores yo creo que mirando por los alrededores sería un acierto ¿no? mirando por los alrededores yes arquitos uuuh que guapo el arco uuuh que guapada tensar el clip izquierdo y destensar vale vale eso si me... si no quiero disparar ¿no? y se supone que soltando ya el clip izquierdo ya disparo ¿no? no lo sé no soy yo un pro en el arco es la primera vez que lo uso eh palabrita de niño de su que es la primera vez es la primera vez que lo uso eh... vale vale estoy aquí dando huerta como pollo sin cabeza venga venga cositas cositas se vienen cositas ¿cuánto teníamos de hierro? de hierro uno nada más tío es que no... me voy a llevar las patatas eh gente y me voy a quedar tan pancho setenta y cinco teníamos setenta y cinco setenta y cinco por ciento y teníamos un hierro nos hacen falta dos no tenemos aquí teníamos tres noventa y nueve ah... madre mía lo que había aquí gente madre mía madre mía de... vamos a coger tres y ya tenemos cuatro no nos quedamos cojos venga maravilloso uh... diecinueve veintiuno las patatas no sé yo eh pero si las hacemos la verdad que si las hacemos puede estar bastante bien crampones de mi corazón uy los crampones he estado mirando los crampones vale gente he estado mirando los crampones y... triqui tri y es que no se puede es que no puedo seguir reparándolo no sé por qué no entiendo el motivo de por qué no puedo seguir reparándolo me da entre quitar y soltar y no me da por ejemplo en acciones que es lo que me daba antes vale no lo... no puedo repararlo no sé por qué así se va a quedar ya está no pasa nada no pasa absolutamente nada venga eeeh... triqui tri tri tenemos arco probamos con el ciervete de fuera gente con el arco ¿cuánto tenemos de peso? cuarenta y tres de cuarenta vale no está mal eh tenemos dos abrelatas aquí la verdad que no que dos no me hacen falta vale estupendo esto es lo que me quiero llevar hombre tengo mucha carne pero para el camino no está mal ¿no? la linterna en verdad la voy a soltar ¿vale? porque la linterna la usamos más bien poco hay muy poco hay muy poquito fenómeno ¿no? en lo que puedo usar la linterna así que bueno gente para dos flechas yo creo que voy a entrenar un poquito es que la... pero cazando evidentemente no voy a ponerme contra un árbol ni nada aquí había un ciervete ¿no? a ver si... mirad 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 el ciervete no lo sé ¿eh? yo no sé cómo va esto lo del arco ¿eh? lo mismo hago aquí el pa... el can... el canelo pero la verdad que... eh eh eh... ay me ha acercado demasiado tío que mala pata he tenido ay dios mío me quería acercar un poquito estaba apurando pero... me debería haber acercado a Shao tío ya sabéis que yo no soy un pro en estas cosas ¿eh? yo no soy un pro en estas cosas gente por aquí de tal manera había lobetes el ciervo se ha ido por allí pero claro ya cualquiera coge el ciervo mirad mirad que va que va desde aquí va a ser... desde aquí va a ser un despilfarro de flecha tío se tiene que estar quieto vamos a intentar seguirle mirad mirad eh... ¿por qué no puedo tensar el arco como me ha dicho el juego? ah... porque tengo que hacerlo de pie yo no sé cómo va esto ¿eh? yo... la flecha se ha ido... a pique ¿eh? pues madre mía espérate 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 que ha sido un despilfarro... lindo ¿eh? es que... se la ha ido... se ha ido muy arriba porque me creía... que la flecha tenía caída pero es que claro yo creo que estoy tan cerca que no creo que tenga tanta caída la flecha es que claro no... no sé yo... no te vayas hijo... no te vayas hijo... bueno vamos a ver si puedo recuperar la flecha... la flecha más o menos creo que ha caído por aquí... ¡ojo! puedo recuperar la flecha... interesante... es que yo no sé... es que me muevo más que los precios... ¡toma! ¡¿le he dado?! sí... por... ¡JA! por los huevecillos le he dado yo a este... por los huevecillos tío... ¡JAJA! bueno gente es lo que hay... yo no soy un pro... yo no soy legola... ¡JAJA! ¡ay! la punta de flecha... ¡ay! 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 me canso... me canso... es que no... no estoy seguro tío... la caída de flecha... es que claro... yo no creo que estoy tan lejos como para que... para apuntar por ejemplo... así... no sé... esto tampoco es una cosa... ¡pum! ¡oh! que va tío... que mal... un poquito más arriba... un poquito más cerca... ¡pum! ¡pum! le he dado eh... gente le he dado... le he dado... más o menos... más o menos le he cogido el rollo... le he cogido el rollo ya... le he cogido... le he cogido... vale 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 vale... venga... vamos vamos... que no se diga... que NO SE DIGA... venga vamos a seguir rastro de sangre... vamos a seguir rastro de sangre del ciervo... Bueno, que sí Lo voy a coger todo La carne, el pelleo, las tripas Si lo encuentro, claro Uff, se ha ido con una flecha, eh Eso con el tiempo Cae, eh Esperemos que no haya más fauna salvaje Intentando seguir el sirvete, masha Veo que se ha ido por allí Vale, sigue sangrando un poquito Seguimos el rastro Vale, se ha ido por aquí Verá, que hay un oso aquí, verá Y la naturaleza me castiga Vamos a coger palitos Que nos hace falta palitos Ya que estamos Ha subido por esta colina, tí Que tampoco me quiero partir las piernas No tengo tanto peso para eso Pero bueno Vale Madre mía, tío Lo sabía Lo sabía No quiero perder mi presa, tío Aunque, un momento No quiero margar esta bala, tío Hola Que tal, amigo No quiero margar esta bala No me ha sido margar esto de Ha sido margar esto de Bengala, pero bueno Es que no quiero perder a siervo, tío Eso sí no lo he perdido, tío ¿Dónde está ido, vicha, chiclana? Que barbaridad No ha ido lejos, siervo Yo ¿Dónde está, chiquitado? Y el lobo no se va, eh Vale Teníamos acelerante para unas malas Si hacemos fuego Los lobos se suelen asustar con el fuego Yo creo que en dificultades altas Es lo que me dijiste Que me puedo llevar bocaditos Que el fuego a lo mejor Hacen un amago Normalmente Si somos realistas Lo que es la fauna salvaje Se suelen asustar con el fuego, eh Yo no soy un entendido de eso Pero tampoco hace falta Hacer un Einstein De esas cosas Yo he visto programas de supervivencia Y siempre encienden los fuegos, ¿no? Para que no se le acerquen Los animales salvajes y eso A que me parto las piernas aquí, ¿verdad? Hombre, tengo los crampones al 75% No debería de tener Ningún tipo de problema El lobo ese me va a seguir Hasta la saciedad, ¿verdad? Aquí ya está sangrando menos, siervo Y yo, esto ¿Dónde ha ido, chiquitado? ¿Dónde ha ido, siervete de mi corazón? Tiquitiquititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit Porque no vengo por aquí, la verdad Aquí ya ha dejado de sangrar Pierdo rastro aquí He perdido rastro Mirá, mirá donde hay un montón de conejes Este, gente Ya ha pierdo rastro Ah, no me lo puedo creer, gente Ah, pierdo rastro, tío Tíos y tías Ha dejado de sangrar, ¿verdad? Es que, claro Aquí hay una manchita, pero No veo yo Donde ha podido dar la vuelta Por aquí, pero por aquí Ah, claro, que ha dado una vuelta tonta por aquí Vale, vale, vale Vale, pues creo que no Que no lo has mochao Creo que no lo has mochao Normal Vaya, por Dios Yo me creía que iba a caer Una flecha, una flecha Pero si le he dado uno al lado La verdad que no creo yo que caiga tan fácil Bueno, pero por lo menos Más o menos Tenemos Lo tenemos El asunto cogido Tenemos el asunto cogido Menos más que yo soy un pro Yo soy arrow Arroz con tomate suyo Arroz con pollo Vale, menos más que se ha asustado Bicho, ni me lo esperaba Gente, vamos a retroceder por nuestros pasos Vale, vámonos de aquí Porque el ciervo no cae No cae en redondo No va a valer la pena Va a ser un gasto innecesario de Nereía Y de Muni Y esta flecha nos puede salvar la vida Así que, bueno Hemos entrenado con la flecha Hemos practicado un poquito Estaba bien hacerlo en un árbol Que también es como me dijiste Y hacer con spray Y apuntarlo en un árbol Y eso También estaba bien Pero prefería hacerlo En movimiento La verdad Prefería hacerlo con ya Presas en movimiento La verdad Venga, vámonos para casita ya Que yo creo que ya hemos hecho Bastante el mongue Un momento Tengo por casualidad Las trampas aquí Aunque ahora Aquí ya me puedo practicar Con la flecha, ¿verdad? Ah, si tuviera piedra Entrenaría con las piedras Pero también me diste Lo de las latitas Y un buen método ese Yo creo que poner las trampas Por aquí sería bastante acierto ¿Verdad? Yo creo que yes Hola amiguetes Conejetes Vamos a poner trampitas Total Aquí hay un viaje de conejos Un momento Practicamos, practicamos Vamos a practicar Con esta gente Que va, que va Uff ¡Vamos! ¡Vamos! Flecha sencilla ¿Por qué no la puedo coger? Gente, de verdad Que le doy Que le doy aclí, tío Y no sé qué pasa Venga, cogemos Venga, vamos Uy, qué gustazo, ¿no? ¡Ja! ¡Vamos! Cazador incoming Chavales Cazador incoming Incoming de la bahía de Cádiz Fandango Chavales Yo, qué guapo Está el arco, gente Qué guapo, tío Me está encantando, ¿eh? Yo creo que me voy a hacer Las flechas Yo creo que me voy a hacer Las flechas, gente Voy a ir a la casa de Milton Nada más para coger carbón Y venir aquí otra vez, tío Me está molando un montón El arco, viste Y además que se puede Recuperar las flechas Es que esto está roto Hombre, es que se sabe También apuntar Yo es que soy el pro De la bahía de Cádiz Gente ¿Eh? Digo tantas tonterías En el día, gente Que quien me hace cuenta Está más loco que yo Venga, vámonos a casa Estamos bastante cansados Lorenzo todavía le falta Por esconderse Claro, es que esto merece la pena Mira, estamos aquí En el caserío del cazador Aquí está el arce, ¿verdad? Uh, pero el arce con una flecha Es... Es como intentar matar un oso Con una bala de revólver Voy a revisar Que teníamos aquí Vamos un sequeillo Venga, venga Vamos un sequeillo Ya que estamos aquí Una flecha ¡Uuuh! ¡Fleje toro! Estoy escuchando respiración Tan cerca Que no me fío Ni de mi sombra ¡Tío! ¡Ojo! Ese es el lobo cazando ¿Verdad? Sí Vale Me está molando Muchísimo el arco ¡Uuuh! ¡Madre mía! Vale Aquí lo señalamos Porque teníamos cositas De fuego, ¿verdad? Para hacer fuego Para romperlo Y eso Sí Sin nada Sin nada Claro Inspeccionar mochila ¿En serio no inspeccionamos esto? ¿En serio me he comido Esa bolsa? Tiene que estar ya más mala Que mala Esto lo abrimos Maravilloso Aquí no teníamos nada Aquí ya lo dejamos todo Lo dejamos todo limpio No, lo siguiente No Vale Vámonos a casita Vámonos a casita Uy He cogido por el peor camino ¿Verdad? Yes Veribu fandango De la Bahía de Cádiz Pero me da igual Recordad que tengo los crampones Ahora 75% 60 60 56 Vamos a comer nuestro Que nos queda menos Y vamos a beber Quieto, quieto Uy, qué pesadito sois Tío Aquí yo No os cansáis de comer Vaya por Dios Hola No me vas a dejar ¿Verdad? ¡Bicho malo! ¿Tengo para correr? No Bueno, pues nos vamos a tener que quedar aquí ¿Vale? No me la voy a ni a jugar Ni Nada En nada me la voy a jugar Pero ahora si te apunto a gente Vienes para mí corriendo Vienes para mí corriendo El pedazo Sí, sí, sí Venía corriendo El pedazo de cacho Bueno, pues de momento Estamos aquí a atrapadete Gente, es lo que hay Teníamos el café 1.22 Tenemos para hacernos agua No pasa nada Que también estamos bastante bien Hasta que nos volvamos a casa Así que bueno Tampoco pasa nada Gente Un dramita aquí Tampoco es para montón drama Y aquí lo vamos dejando ¿Vale? El video de hoy Ha sido más que nada De puntería con arco Me he convertido En el arroz Con tomate Y con pollo Gente Y yo soy Yo soy el tío Más feliz del mundo Porque me he convertido En un lanzador profesional Con arco De verdad Yo no sé qué hago aquí Me podría dedicar A los profesionales Esto que van con el arco Bueno, vamos a dejar Habla de tontería Me despido de vosotras Y vosotros Con un fuertísimo abrazo Que os llegue Donde quiera que estéis Un besazo enorme Que también os llegue Donde quiera que estéis Y hasta el siguiente video Gente Estoy un poquito nervioso Porque No sé Pero yo creo que estoy Escuchando al lobo fuera Chao Un besazo Un besazo Gracias por ver el video